7% extra bonus para cada depósito. Si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo, en PrimeXBT, por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7%. Si depositáis 1000, tenéis un bono del 70 dólares. PrimeXBT, donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto, bitcoin y criptomonedas. Y ahora vamos al vídeo principal. Recordad, 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bukele a Estados Unidos. Tarde o temprano la burbuja estallará. Fijaos que cuando tenemos al bitcoin los 50 y pico mil y Bukele evidentemente ganando dinero con los bitcoins y nadie le dice nada, pues parece que le ha empezado a decir a los demás. Ha participado en la Conferencia de Acción Política Conservadora, o sea, que es la gente de Trump, del Partido Republicano, y cuestiona el manejo de Estados Unidos. Tócate los cojones, ven allí a tocar la polla. Que me parece bien. El mandatario citó la impresión limitada de dinero como una de las causas de la crisis. Pueden saltar antes de que hierva el agua. Eso está claro, es como la rana. Curioso, ¿no? Que parece que ahora que a la bitcoin es 50 mil dólares, me voy yo a tocar los huevos allí. Y nos parece estupendo. Vale, nos parece estupendo. Fue uno de los oradores invitados al escenario de la Conferencia de Acción Política Conservadora del 23 de febrero en Maryland. En medio de aplauso y aclamación del público, cuestionó la política económica de Estados Unidos. O sea, fue a Maryland, a los conservadores americanos, y les dijo, señores, se están equivocando. Con dos cojones y un palito. Destacó la importancia de defender el manejo adecuado de las instituciones. Expuso su visión de la crisis económica que ha venido afectando a Estados Unidos. Y que está inmerso en una burbuja que tarde o temprano estallará. Aquí está el post. Bukele speech. Este es el speech de Bukele, lo vamos a dejar. El presidente de El Salvador, fijaos, 25 minutos. Al final del vídeo hay uno de tres minutos de Bukele donde habla de los impuestos y habla de la emisión monetaria. Y da bastantes... Les viera de decir que los impuestos son últimos. Que con la emisión monetaria se puede pagar todo. Que los impuestos son para controlarte. Qué buenos son. Y sobre todo, el tío habla inglés, es buenísimo. Pero puede ser perfectamente nuevo presidente de Estados Unidos. Y ningún tipo de problema. Nos parece guay. Y entonces, el mandatario... O sea, que un tío vaya de Salvador, dé una charla a los americanos. ¿A dónde se ha visto esto? O sea, es... A ver, que son cosas que nos reímos. Pero, joder. Es acojonante. O sea, señores, que es acojonante. Dice... El problema, la impresión ilimitada de dinero inorgánico. Que se estableció como eje de la política económica, sobre todo con la FED. Que pasó... O sea, sobre todo con el COVID. Que pasó... Prácticamente se cuadruplicó el dinero que había. Creo que incluso más. Abierta. Esta es una situación reconocida por el presidente... El antiguo presidente de la FED, Jerome Powell. La inflación y la crisis bancaria han sido parte de los efectos de las medidas de 2021. ¡Oh! 2020-2021. A estas consecuencias se suma una deuda histórica de 34 billones. De una historia que se debe. Puso énfasis en su discurso. ¿Vale? Sobre la deuda, sobre la inflación y sobre la emisión monetaria. Desmontando la idea de que los recursos del Estado provienen del pago de impuestos. Dice... Los impuestos no son para financiar al gobierno. Esto es lo que vamos a poner al final del vídeo. Entonces, ¿qué lo financia? Se financia con bonos emitidos por el Departamento del Tesoro. Papel. Pero ¿quién compra esos bonos? La Reserva Federal. ¿Y cómo los compra? Imprimiento de dinero. ¿En qué respaldo tiene la FED para el dinero que imprime? Los propios bonos. El gobierno se financia con dinero que viene de la NAD. Ahí está. Un papel respalda a otro papel. Pues sí. La respuesta es sencilla pero impactante. El problema real es que están pagando impuestos altos solo para mantener la ilusión de que financian al gobierno. O sea, esto es un mensaje flipante. En el sentido de que tienen que pegar dos tiros. Si la mayoría de los autos estadounidenses y el resto del mundo se llegan a enterar de que es una falsa, hasta perdería toda confianza en el dólar. Caería en el dólar y la civilización occidental. Las elecciones no van a evitar el estallido de la burbuja. Hasta que la otra no estallará. Es un estallamiento controlado. No sé qué es verdad. ¿Qué es lo que están haciendo? Por el cambio de modelo. Llega un momento en que se ve que el rey está desnudo. Hacer cambios estructurales para evitar el estallido de la burbuja. Algo que ocurrirá si el próximo presidente de Estados Unidos no hace esos cambios. Solo el hecho de que alguien gane las elecciones no es suficiente para resolver problemas. Hablando de Donald Trump. Piensa que hará falta una reingeniería del gobierno de arriba a abajo. Tomar decisiones difíciles como la que se tomó en Salvador en 2019 y está dando frutos. Cuatro años de experimento y va bien. Dice, el sistema se resistirá pero también tiene el derecho a determinar su propio destino. Todavía queda tiempo. No tienen que cometer los mismos errores que se convirtieron en Salvador en los años 60 o 70. Pueden saltar antes de que les hierva el agua. El presidente, que acaba de ser reelecto, concluyó su discunto citando que fue su principal lema la seguridad lograda en la guerra contra las pandillas salvalloneñas. Logramos lo impensable frente a la adversidad. Afirmamos el país más peligroso del mundo al país más seguro del hemisferio occidental. Y lo logramos al desafiar a la serie C. Ya basta. Estas palabras fueron acogidas con entusiasmo. Tampoco creo que se enterasen mucho, pero seguramente cuando se enteren se darán cuenta. Es una conferencia que existe en activistas conservadores, políticos y funcionarios electos de todo Estados Unidos. Entre los que se encuentran Donald Trump y Javier Milley. Trump, Milley y Bukele. Pero nos da la sensación de que Bukele es el bueno. Pues este tío hay que hacerle caso porque a lo que, vamos a lo que este hombre está diciendo. Al lorito que llega a El Salvador. Un abrazo y hasta siempre. Cuando hablo con mis amigos conservadores aquí, ellos siempre me dicen que el problema es el problema de las taxas. Pero ellos están mal. Claro, las taxas son extremadamente altos aquí en los Estados Unidos. Yo te digo eso. Pero eso no es el problema. El problema real no es el problema de las taxas themselves, sino que el facto de que no es realmente financier el gobierno. No es el problema de los taxas. Hire de muchos tantos países en el mundo. No es el problema de los taxas. No es el problema de la gente. Así que quien es financier el gobierno? El gobierno es financier por el trácer de los fondos. Y los que no es financier los fondos. Mostly the Fed. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The Treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Someone could ask, someone could ask, well, so if the government can print the limited amounts of money out of thin air, why do they collect taxes? I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. It's shocking, but it's true. The government is funded by money printing. Paper backed with paper. A bubble that will inevitably burst. The situation is even worse than it seems, because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce, confidence in your currency would be lost. The dollar would fall, and the Western civilization with it. The fourth question is, The second question is about what would be called... would not be sold деньги, fornuts were derived from the framers of ourhumans, it was significant. That's what I mean.